Buenos días a todos. Muchas gracias César por ese lindo canto. Estoy saboreándome desde ya que vamos a tener una linda semana. ¿Cuántos de ustedes lo están saboreando también? El poder de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí. Y será ganancia, será ganancia si tan solo ustedes y yo en esta semana nos sentiremos más cerca de Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Pero hay otra ganancia más. Además, estamos orando porque algunos de ustedes serán tocados por el Espíritu de Dios para ser bautizados para su honra y su gloria. ¿Quiénes son? No lo sé. No quiero saber todavía. El Espíritu de Dios trabaja así de esa manera. Y yo sé que algunos de ustedes van a estar sintiendo, sintiendo ese llamado de Dios. Van a estarlo sintiendo de distintas maneras. Por otro lado, también van a estar sintiendo que Satanás va a tratar de ponerle muchos problemas durante esta semana para que ustedes no puedan acercarse aquí, para que ustedes desconfíen de Dios, para que las cosas no sucedan quizás como ustedes las están planeando. Pero recuerden las palabras de este predicador que desde ya se las está diciendo. Eso Satanás te lo va a hacer porque no quiere que tú te entregues a Jesús. Estamos orando y quiero que se unan a esa oración por los que van a ser bautizados. No preguntes quiénes son. No sabemos quiénes son. Pero el próximo viernes algunos estarán bajando a las aguas, a las aguas bautizadas. Hermanos, yo estoy seguro de que vamos a tener una semana bendecida. Porque cada vez en mi vida que he tratado de dar una campaña evangelística, siempre algo ha pasado. Y esta vez Satanás ha sido reprendido ya porque él trató de jugar con mi salud. Estuve en unos momentos bastante difíciles. Algunos se los dije hace un par de sábados. Estuve casi dos semanas con un dolor de cabeza que nunca en mi vida lo había tenido. Estuve viendo doble. Nunca en mi vida había visto doble. Porque nunca he tomado. Como para decir, cuando tomaba, miraba doble. Pero como nunca he tomado, solo refresco. Pero decía el miércoles por la noche que la bendición de cuando miraba doble es que esta iglesia la miraba súper llena. Porque miraba dos de cada uno de ustedes. Pero hoy pues miro solo uno de cada uno de ustedes. Pero está bien. Está bien. Estamos contentos con las gracias de Dios. También debes saber esto. En segunda de Timoteo, vamos a comenzar de una vez buscando en las Sagradas Escrituras. Esta carta que el apóstol San Pablo dirigió a su hijo en la fe, como él le llamaba. Mi hijo en la fe, Timoteo. Y voy a invitarles a buscar en la segunda carta. Él le dirigió dos cartas. Vamos a buscar en la segunda carta que él le dirigió. Y en la segunda carta que él le dirigió, vamos a buscar el capítulo 3. Del capítulo 3, vamos a leer los primeros cinco versículos. Versículos 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Si ya lo tienen, comienzo a leer y dice así. También debes saber esto. ¿Qué es lo que yo debo de saber? ¿Qué es lo que tú debes saber en esta mañana? Bueno. Voy a hacer un paréntesis. ¿Qué tal si yo le dijera a ustedes que lo que deben de saber, tengan su Biblia ahí, no lo pierdan. Y digamos que lo que yo les quiero decir a ustedes esta mañana, lo que deben de saber es que el presidente de nuestra nación tiene un carro blindado. El carro blindado que él debe usar cuando va a ciertos países y acá, que cuesta 456 mil dólares. ¿Por qué cuesta eso? Bueno, por la especialidad de este carro, tiene 8 pulgadas de acero para que sea totalmente impenetrable, ¿verdad? Contra balas. Las ruedas tampoco pueden ser ponchadas. La única ventana que se puede abrir de este carro es la del chofer. Adelante, al lado del chofer, ninguna otra ventana se puede abrir. Dentro del carro, el presidente tiene ahí dos líneas directas que él puede llamar de una vez. Una al Pentágono, una a la Casa Blanca. Tiene acceso al Internet y otros accesorios que él tiene ahí. Y si acaso algunas cosas fueran mal, si fuera todo mal y él sufriera, ¿verdad? El atentado de llegar hacia él, tienen en el baúl el tipo de sangre, tienen varios litros del tipo de sangre de él para operarlo inmediatamente. Ese es el carro que él acaba de llevar a México, ¿verdad? Y yo no estoy, dice, deben saber esto, ¿quieren saber eso? Pues hay otra cosa que les puedo decir. En la India, esta semana que pasó, subió el 25%, subió todos los alimentos básicos, subieron el 25%. También me gustaría que sepas que el Fondo Monetario Internacional dice que la recesión de este país va a ser un poquito más larga de lo que se está esperando. Algunos piensan que va a terminar en agosto o septiembre, pero ellos dicen que va a ser un poquito más larga. También deben saber esta mañana que intentaron matar al presidente de Bolivia, a Evo Morales, pero que capturaron, ¿verdad?, lo que querían intentar contra su vida. También que hay piratas modernos, piratas de verdad, que están, ¿verdad?, atracando barcos. Y hay lugares donde, bueno, ya han secuestrado muchos barcos, ya ha habido muchos atentados. Pero, los barcos ahora, muchos países están tratando de no ir, especialmente por el Golfo de Aden, que es donde más se están atacando estos individuos que son de Somalia, todos estos piratas modernos. También podría decirte que debe saber esta mañana que en Italia, ustedes lo habrán leído, hubo un gran terremoto y muchas personas murieron. Pero dígame la verdad, ¿ustedes vinieron a saber eso esta mañana? ¿Ustedes vinieron para que yo les dé un set de noticias? No. Vinimos aquí para escuchar la pasión de cruz. Venimos aquí a escuchar el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Volvamos a la Biblia. Y volvamos al primer texto de la Biblia, donde dice, también debe saber esto, hay algo en el cual el apóstol Pablo estaba muy preocupado por su hijo en la fe y que al mismo tiempo su hijo en la fe lo transmitiera a la iglesia y le dice, debe saber esto, que en los postreros días, eso quiere decir que iba comenzando desde ahora, a los postreros días, a los días que van a venir, vendrán tiempos peligrosos. ¿Ustedes piensan que ya estamos en ese tiempo peligrosos? ¿Ya estamos? Ya estamos. Yo tengo una botellita de agua aquí en mi maletín. Gracias. Estamos ya viviendo esos tiempos peligrosos. ¿Oyeron las noticias que le he dado? ¿Por qué el presidente Obama tiene que estar en un carro tan blindado que cueste tanto de esa manera? ¿Por qué? Porque fácilmente cualquiera puede atentar contra su seguridad. Gracias. No me siente el favor completo. Hace algunos años, muchos años, el presidente de la Asociación General, no recuerdo quién era en esa época, pero esa conferencia general fue en Panamá, el Congreso Mundial de los Adventistas. Y el presidente mundial de los Adventistas, ¿verdad? Estaba en Panamá, por supuesto. No sé si el pastor recordará, fue hace unos 30 años, tal vez, un poquito más. El Congreso Mundial fue en Panamá. Y la CIA, como le decimos en español, puso dos agentes que acompañaban al presidente mundial de los Adventistas para que fueran guardaespaldas de él. No fue la iglesia que pidió, fue el gobierno de Estados Unidos tratando de proteger a uno de los líderes, ¿verdad? Porque Leron es un líder, tratando de proteger en caso de que fuera secuestrado o algo y quisieran negociar con los Estados Unidos. Esos son los tiempos que estamos viviendo. El versículo dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? A estos evita. Durante esta semana vamos a estar estudiando algunos de estos casos por las noches. Comenzando esta noche, a las 7 y 15 vamos a estar estudiando algunos de estos casos. Y todas las noches vamos a estar estudiando uno diferente. Y el siguiente sábado, el próximo sábado, vamos a terminar con A Estos Evita.